SUSAAAAAAA Esto es un tema Esto es un tema patrocinado por la Cayeta Maria Porca don Oye su vida Toda la vida, toda la vida, toda la vida Que bellazo, que bellazo Toda la vida, que bellazo Toda la vida, hay mas, hay mas, hay mas Que bellazo que calor Que bellazo que calor El P.C.O.T.A. Con mi Ray-Ban Elas en tangas Ellas en tangas Ellas en tangas RAY BAM 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 Ellos fuman Ellos fuman Ellos fuman Ellos fuman Ellos fuman Y allí en China, ellos no fuman, ay, se quedaron sin na' Se llama el colega el gallo, gallo, pégale el gallo, pégame la chinchina Y eso que es, y eso que es, el polio, pa'l pello, pa'l champion Y eso que es, y eso que es, el polio, pa'l pello, pa'l champion Suave, 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 equiriway, suave, suave, equiriway, equiriway Bomba que, bomba que, bomba que, querido Hasta la tropi, que estoy to' happy, probi, jabi, jabi, probi Súbelo más, dale pin-pan, feliente, 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 va Hasta la tropi, que estoy to' happy, probi, jabi, jabi, probi Súbelo más, dale pin-pan, vamos pa'l play, vamos a playa Como dime instruments Dichet, tu, 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 tu Yai, 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 yai Yai, 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 yai Con este temita, va seguro Májate nadie Su, 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 su Suave, 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 suave otra vez, suave, suave, e que te quede, e que te quede. Y que te quede, e que te quede, e que te quede. Y que te quede, e que te quede.